Siempre en mi vida he sido aventado Me gustan las emociones fuertes Manejando un razor me retaron A aventarme el paso de la muerte No lo pensé dos veces pues iba demostrando Me armaba de balón, estaba todo planeado Era un día tranquilo en Culiacán Andábamos por la Guadalupe En la mano de la estrada y las seis El razor ya iba listo a brincarle De pronto un golpe de lado El razor hizo pedazos Yo quedaba inconsciente Y dos años encamado Gracias a Dios me encuentro ya al cielo La experiencia no se me ha olvidado Me sigue gustando el cotorreo No se me quita lo atrabancado Me gusta ir al bares y todas las plebe Nos acompañan y pa' andar en cuatrimonio Nos vamos al nuevo Altatán Y estos son los nuevos mercenarios ¡Ademo viejo! ¡Ademo viejo! Nadie ha pedido que en las buenas primadas Siempre ha estado conmigo Manejando en un carro del año En Culiacán me la llevo paseando Aunque mi prioridad es pija Ella sabe muy bien que la amo No se diga mi madre Pa' salir adelante Y para RGM Saludos de mi parte De nombre yo soy Manuel Zavala Al que sabe de mí soy el meño Orgullosamente es sinaloense Por la calle crecer fui creciendo Me gusta ser amigable Evitar los problemas Yo me voy despidiendo De acuerdo soy el meño Recordando experiencias de mi vida Las carencias se notaban Y me hicieron madurar Apenas cumplía catorce años La infancia y los recuerdos Se quedaron en mi tierra Culiacán Siempre tuve presente a mi padre Que me mostró que en la vida Se tiene que batallar Pues no se aprende si se tiene hambre Me tocó ver al viejo batallarle Pa' podernos ayudar Tomé una decisión definitiva De brincarme para el norte Y empezar a trabajar Ahora me gusta disfrutar mi vida Y nunca olvidarme de mi familia Y de mi madre en especial Nunca me ha gustado mucho ruido Cuando el negocio es prohibido Hay que saberla llevar A veces se pierde A veces se pierde A veces se gana Una vez la pagué por una rata De los que quieren brincar Los problemas no han sido de mi estilo Pero cuando hay que atorarle Pero cuando hay que atorarle se me olvida la humildad En mi vida he tenido conocidos Pero tengo contados los amigos Que me saben respaldar Mis hijos el tesoro más querido Siempre los he protegido Conmigo pueden contar Soy sangre 100% sinaloense Y apodos me dicen el 7-9 Jesús Alfredo Beltrán Rancho las tres botas donde empieza este corrido La pobreza y el hambre nunca fueron bienvenidos Fue la herencia que me dio la vida Fui creciendo y busqué otra salida Soy hombre decidido Me gusta parrandearme dos o tres días en el rancho Tomar un vulcanamaster pa' pasar el rato Corrido con orteños en vivo Que me toquen la fuga del ingenio atravesando amanecido Me gusta hacer derecho con la gente que me ayuda Nunca presumir pues cada quien hace su lucha Una vez estoy pa' California A Las Vegas y llego de pasada O directo a Sinaloa ALMNV son las iniciales Lo que a mí me empuja para seguir adelante Por ello me vuelvo y decidido Tengo bien contado a mis amigos Y a mis padres protegidos Recuerdo a mi primo lo mataron a la mala El águila tres era la clave que llevaba No me gusta tener enemigos Trato de llevármela tranquilo Mientras no existan motivos De nombre y apodo soy Ramón el machaquero De la familia Aguirre fue la herencia que me dieron Las mujeres han sido mis placeres Soy cumplido en todos mis deberes Les confirmo Ramón es mi nombre Por apodo el machaquero Siempre con la mirada bien firme se mantiene el chavalón La vida lo ha hecho fuerte Una nueve siempre lo acompaña Y un chaleco antibalas Más el respaldo que tiene Su primer viaje a los 17 Se vino jugando suerte Para salir adelante Batallándole allá por Tijuana Y también por Mexicali Hasta que pudo brincarle Más el respaldo de la escuela Grande con mis compas los sureños Hicimos muy buen desmadre A mi tío el H le agradezco La enseñanza que me dio Para él sabe cuánto vale A mi abuelo chindo allá en el rancho Entre gallos y caballos Tengo recuerdos del viejo De Jazmín es Nayariz, papá Y de Culiacán su amar Son los estados que quiero Tengo salud pa' la familia Guerrero de la Paz de Nayarit Y pa' la familia Valenzuela Reyes de Culiacán Y estos son los nuevos mercenarios La vida me ha dado cosas buenas Pero también hubo bajas De las que voy aprendiendo De las malas mañas no me espanto Conozco de lado a lado Todos esos movimientos Con el chino hicimos buen desmadre Nunca me dejó abajo Siempre listo pa' atorarle Respeto a mucho a mi hermano el Charly Con su apoyo he contado También listo pa' brincarle Tomándome una tecatelay Por apoyo soy el poncho Y creyente de Malverde A los dedos y a los bajadores Aquí les dejo un mensaje No me hagan hacer desmadre Deporte sonriente Se la vive contento Disfruta su vida No es hombre de pleitos Sigue su trabajo Lo ha hecho fuerte Lo dice el corrido Inicial es GEME Orgullosamente Desde Sinaloa El rancho del Guamucho Lugar que adora Buscando nuevos rumbos Tuvo que desertar Y a la edad de 12 Se fue a Culiacán Es enamorado Se bonita a las leves Les cumple sus gustos Y algunos placeres Si se portan bien Las tiene a su lado Aunque nunca antes Lo habían enamorado Hoy es la Marisa Quien lleva a su lado Con un buen reloj Zapatos perragamo Y cachucha de marca De carácter calmado En iClub lo ven en California Con su flevita Con su flevita Que no deja sola A miro y respeto A una señora A una señora La llamo mi madre En Melinda Mendoza Esa mujer fuerte Me sacó adelante Todo lo que soy Todo lo que soy Nunca podré pagarle Allá en Oregón Tengo amistades Y por Culiacán Amigos y familiares Me valió solo Pa' salir adelante El respeto Que no siempre fue importante Soy Ramón Gastelum Por apodo el papi Porque yo frenas peleas Y pa' entretener el día Y pa' entretener el día Los casinos Nos gusta llevármola tranquilo Nos ocupa andar haciendo ruidos Lo confirmo Somos decididos En Corlano, en California O al Dorado, Sinaloa Este visto Que siempre somos muy bienvenidos Una banda, honor El dueño y un amigo Mientras sigan sonando corridos Dos apodos que salieron De ese rancho La tres gotas muy querido Jonathan ha apodado el brillo Y el cantero Miguel Un sonido Les gusta que suene la R15 Sino una chaca Un terreno con activos A que el miedo No es tu bienvenido Pero siempre hay que ser precavidos Pues este negocio da motivos Si se trata de parranda Lo que menos nos preocupa es el horario Con tu chica Los mercenarios Otra vez vamos a amanecernos Con calibres de todas las armas Juliacán Juliacán se destaca en la mafia Hoy traigo la historia De un amigo Se manejó y no nos dejó el motivo De nombre José Ramón Zavala También como el Cholo conocido Su origen colonial Acachimba Orgullosamente sinaloense Resolvía los problemas de frente Con él siempre cargaba una nueve Aunque siempre evitó los problemas A la mala se encendía en caliente Me trajeron para burlar Me inculcaron otro idioma Pero siempre en la sangre Fui cien por ciento chinola Tuve que cambiarle el curso Al camino del destino Tenía que adelantarme Solo yo supe mis motivos Y estos son Los nuevos mercenarios Las mujeres fueron mi delirio Un bucan hacia un cuerno de chivo Me gustaba bastante la banda En los carros la música alta Escuchar corridos de Chalino Para un paro Para un paro estábamos al tiro Les dejo un saludo Pa' mis primos Amigos también para mis tíos De lo que sí estoy arrepentido No poder ver crecer a mis hijos Y de mi madre que haya sufrido La muerte de uno de sus hijos Les pido perdón a todos los que les hayan fallado Fueron veinticuatro años de vida que me he llevado Les encargo a mis amigos Que no me echen al olvido Que a mis padres me perdonen Y que protejan a mis hijos Siempre anduve batallando Y aún lo sigo recordando Esta vida me ha dado sorpresas Me dio un giro muy brusco en mi vida Perdí a mi padre muy chico Quedamos desprotegidos Más siempre contamos con mi madre Jesús vos sacarnos adelante Cuando tenía diecisiete Ya quería ver hacia enfrente Me amaré de andar siempre batallando Y vine echar mi suerte al otro lado Llegué morro a California Después cambiaron las cosas El destino me dio unos propiezos Y poco a poco me fui defendiendo Ahora me gusta pasearme pa' Portland Un rato en Las Vegas y no en California Tengo un vicio y son las memoras Me gusta complacerlas Le soy fiel a todas Ay no más compa papi Y estos son los nuevos mercenarios compa ¡Ánimo viejo! Soy persona de negocios En los autos vendo y compro Me cuento siete con mi sobrino Manueliza Baladi apellido Por apodo soy el papi Que me mis iniciales Yo origen, Culiacán, Sinaloa Y Colonia, Guadalupe, Victoria No estoy de carros desde el año Con un clásico mi amarro Me gusta mantener los alquilos Mano andar haciendo mucho ruido Luis Vuitton, Bucci, Ferragamo Me gusta andar siempre al mando Siempre cuenta conmigo mi madre Y el apoyo para mis hermanos El negocio se sigue manteniendo Seguiré trabajando en eso me entretengo Soy el papi iniciales Que me soy de Culiacán Quiero la cien por ciento La vida da muchas vueltas Muchas veces ni la esperas Puedes estar encerrado Puedes andar afuera Hay que mantenerse firme Todo tiene solución Solo la muerte no espera Un error se para caro Esta vez estoy perdiendo Yo soy bien en lo que andaba De eso nunca me arrepiento Pues aquí en estos lugares Lo que te sobra es el tiempo Y el veloj trabaja lento Me sobraban amistades Cuando andaba trabajando Hoy que me encuentro privado Ya ni de mí se acordaron Sé que voy a levantarme Pues esto no se ha acabado Voy a seguir trabajando Aquí adentro Aquí adentro nos cuidamos Esto es más que una clica Aquí somos los paisanos Somos como una familia Nos cuidamos uno al otro Y siempre nos respaldamos Nos cuidamos nuestras vidas Y estos son los nuevos mercenales Extraño mucho a mis hijos Es algo que me ha pesado No poder estar con ellos Pa' brindarles un abrazo A mis padres ni se diga Sigo contando los días Para volver a mirarlos He sabido trabajar Eso siempre me enseñaron Nomás ha sido un trompiezo Y eso es lo que estoy pagando Pero estoy arrepentido De lo que me está pasando En un rato me levanto Tomándote canela Y un día estaré festejando Siempre con mi compa chico Que nunca me dejó abajo Estoy bien agradecido Pues no creo que sea mi amigo Madre ni es como mi hermano Alfredo Ponce mi nombre Y el brujo que he apodado Orgulloso de mi origen Las tres gotas es el rancho Aquí seguimos bien firmes De la escuela de la vida Pero nos vemos al rato Solo una pluvia detenian un carro Parece a un taxista Andaba trabajando Buenas tardes compa Voy a revisarlo Deme su licencia Y bajese del carro Dígame señor ¿Cuál es el motivo por qué me detiene? Haga lo que me hagan? Haga lo que le digo Pa' que se dé el carro No quiero repetirlo Porque iba tan recio ¿Cuál es el motivo? Voy a levantar A un cliente oficial Déjeme decirle que de esto Yo vivo Vine a Culiacán Desde que era chito Y desde hace dos años A esto me dedico Se fue a la patrulla Llamó por el rayo Lezaba mi nombre También mi apellido Revíselo bien Lo miro apurado No vayas Desde los que andamos buscando Con pelo de tu bodicia Por el radio Aquí por las quintas Siempre lo he encontrado En la madrugada Lo miro rondando Va pa' la chapule Me dijo el muchacho Vaya con cuidado Todo está arreglado Pues yo me retiro Me están esperando Déme dos minutos Voy a infraccionarlo Y sabe pa' la otra Vaya más despacio Pasaron dos años En la Guadalupe Tienen un auto Rujoso y del año Llevaba tres breves Todo acompañado Cuando el oficial Se acercó Caminando Dígame oficial ¿En qué puedo ayudarlo? Dime su licencia Pues voy a checarlo Es una rutina Que se está operando Que pare a todo El que anda en carro Del año Espere un momento Se me hace conocido ¿No era usted el taxista? Me pregunto al amigo ¿Lo vio diferente? No señor Soy el mismo Ahora vendo carros He cambiado de oficio Cuando lo checaban Le dicen por radio Deje que se vaya El plebe está limpio Fue el oficial Ramón Castelo No ha pasado nada Vaya a ser tranquilo Y así se acabó bien ¡Ay no más! Gracias por ver el video Gracias.